No se avergonzarán del rap de su padre. Yo tengo el fuego, oye mi campo, directamente de la isla del encanto. Yo soy el caño, la luz que vive, la resistencia de la perla del cariño. No se avergonzarán del rap de su padre. Yo tengo el fuego, oye mi campo, directamente de la isla del encanto. Yo soy el caño, la luz que vive, la resistencia de la perla del cariño. No se avergonzarán del rap de su padre. Yo tengo el fuego, oye mi campo, directamente de la isla del encanto. Yo soy el caño, la luz que vive, la resistencia de la perla del cariño. No se avergonzarán del rap de su padre. Yo tengo el fuego, oye mi campo, directamente de la isla del encanto. Yo soy el caño, la luz que vive, la resistencia de la perla del cariño. Yo soy el c máxima, la luz que vive. Yo soy el caño. Yo soy el caño. Yo soy el caño, la luz que vive. Gracias.